Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y siempre agradeciéndoles que compartan el programa con nosotros. Estamos en Estrategia y Liderazgo, es un programa que se emite por la señal 16 de Personal Flow y de Tigo y también por YouTube en el canal de 5 días en vivo. Mi nombre es Horacio Ferraro, yo soy director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de banca de inversión y que comprende finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones y reestructuraciones financieras. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con el tema de los efectos del COVID en el mercado financiero. Y como siempre nos acompaña Gustavo Pícola en Asunción. ¿Cómo estás Gustavo? Buenos días Horacio, muy bien. Acá en Asunción con un día nublado y fresquito, 14 grados por ahí. Sabes que el fin de semana estuve leyendo un informe de la empresa Gallup. La empresa Gallup hace informes sobre recursos humanos en Estados Unidos principalmente, pero también en todo el mundo y las empresas. Y cada programa le voy a tirar un dato interesante sobre eso. La primera que le voy a decir es qué porcentaje de los empleados en el mundo, o en Latinoamérica si quiere, está comprometido con la empresa. ¿Qué porcentaje cree? Y depende de dónde se hace, cuándo y qué momento. Jueguesela, jueguesela. ¿Qué porcentaje? Jueguesela, vamos. En función a su experiencia. Puede ser alrededor del 30, 40%. Brillante, 31%. Quiere decir que el 69% de los empleados no están comprometidos con los logros de la empresa. Y eso es un gran problema de liderazgo que hay que trabajar. Así que, cada programa le voy a tirar un dato de esa... Me pareció muy, muy importante los datos que tiene ese informe de Gallup. Claro, decididamente es muy importante trabajar el compromiso justamente para que esté, digamos, todo el personal alineado con la estrategia para el logro justamente de los diferentes planes que tiene la empresa. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, Joshua Abreu. Él es presidente de la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, licenciado en Finanzas, medalla de oro por la Universidad Oral Roberts, máster en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas, y graduado distinguido por la Universidad de Oxford, del Reino Unido. Él ingresó en el Banco Central del Paraguay como funcionario en el año 2011, y además cuenta con experiencia internacional en el UBS de Londres. Y actualmente es presidente de la Comisión Nacional de Valores desde el año 2018. ¿Cómo estás, Joshua? Bienvenido. Muchas gracias, Horacio. ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlos. Gustavo también. Estamos muy bien acá, así como mencionó Gustavo, un día nublado, pero excelente para poder leer y estar obviamente trabajando desde casa hoy en día. Y estamos en tiempos interesantes y obviamente con mucho para hablar sobre el mercado de valores, local, internacionalmente también. Y yo creo que los momentos que estamos viviendo son momentos únicos. y creo que como líderes o como personas que están en posiciones de posibilidad de ayudar o a gente de cambio, estamos en posiciones para ayudar a nuestra nación, y obviamente desde donde estamos acá, el mercado de valores. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos, Joshua, por tu presentación. Sí, realmente creemos que es muy interesante el tema que vamos a tratar hoy, y más, en el caso tuyo, como presidente de la Comisión Nacional de Valores, que es, digamos, un ente en el cual tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social de un país. Como les mencionaba al principio, nuestro programa está focalizado en las habilidades duras, es decir, la dirección y gestión de negocios. Tratamos de difundir las mejores prácticas, metodologías y experiencias, y a su vez, conjugado con lo que son las competencias personales para cada situación y para el logro de esos objetivos. Yendo al tema de hoy, lo que podemos decir, justamente, siempre tratamos de ver un poco lo que es el profesional como referente, como destacado en el ambiente, del ámbito económico-financiero. Y quisiéramos, Joshua, que nos comentes algo sobre tu experiencia, así en general, como líder, como referente del sector, los desafíos que has pasado, algo de tus logros, y la visión en ciertos temas que quisieras destacar. Es decir, todo lo que te ha tenido que ver con tu carrera, y que hoy nos encontramos en que sos el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Es decir, sería bueno que nos menciones cómo ha sido tu carrera para llegar a esta posición. Bueno, les puedo decir que nos fue todo proyectado, así como pensé que iba a salir, pero yo creo que Dios obra de maneras misteriosas también. Pero inicié mi carrera pensando que iba a estudiar Comercio Exterior, y justamente antes de entrar a la universidad, me fui al casamiento de un primo mío en Nueva York que trabajaba por JP Morgan. Y nos encontramos en Nueva York, y estábamos hablando, y me dijo, ¿qué vas a estudiar? Le dije, Comercio Exterior. Y, ok, interesante, pero me dijo, mira, sé que te gustan los números, te gustan, te interesa el tema financiero. ¿Por qué no estudias finanzas? Me dijo. Y, mira, yo te digo, si estudias finanzas, nosotros podemos ver, para conseguirte un trabajo acá a JP Morgan, vas a estar ganando súper bien a la salida de la universidad. Y, bueno, entonces, yo ya me mentalicé, voy a estudiar mi finanza, y termino la facultad, ya tengo un trabajo, voy a poder hacer lo que es interesante, cambié de carrera, y, bueno, terminó, terminé la facultad, la universidad en tres años, tratando de hacer todo rápido, ¿verdad? Y, y ahí fue el 2009. En el 2009 terminé, justamente después de lo que fue todo el crash, en Nueva York, le escribí a mi primo, le dije, primo, estoy listo para trabajar. Y me dijo, bueno, te quiero decir algo, que la mayoría de los bancos no están contratando, yo tengo suerte que todavía tengo mi trabajo, y, y bueno, y me dejó así medio, bueno, ¿qué hago ahora? Y le escribí a un amigo mío que estaba en Londres, que, que estaba trabajando por el Royal Bank of Scotland, allá, y me dijo, mira, es difícil, pero, porque, primordialmente era difícil por, eh, conseguir una visa, porque, eh, nadie quería contratar a personas que no eran, eh, de, de, de su país, justamente protegiendo el laburo y el, el trabajo para, para fomentar y que no haya desempleo ahí. Entonces, me dijo, bueno, si vos podés conseguir una visa, yo creo que, yo te puedo conseguir, ayudar a conseguir una entrevista para ver, bueno, por lo menos la entrevista te puedo conseguir. Entonces, eh, apliqué a una maestría, eh, en comercio exterior, eh, y, y políticas públicas en Inglaterra, entré, eh, en, en el St. Mary's University, allá, y, con eso conseguí mi visa, y ahí me consiguió una entrevista con, con UBS, eh, justamente, en la parte de mercado emergentes, acciones en mercado emergentes, entonces, ingresé, a, a, a UBS Investments en Londres, eh, estudiando, haciéndola, es un posgrado, realmente no era, no era una maestría un poco, menos que, que una maestría, entonces era más horario, por eso me permitió para trabajar a tiempo completo en, en UBS. Y bueno, y ahí aprendí muchísimo, eh, porque uno puede estudiar finanzas, eh, en cuanto a los libros, eh, teóricos y, y demás, pero, en el mundo financiero, hay una parte muy importante, la parte psicológica, en cómo funcionan, los agentes del mercado, eh, cuáles serían, eh, las interconexiones entre, entre los broker dealers, eh, las casas de bolsas, con los clientes, con los mercados, los mercados internacionales, y ahí, o sea, aprendí muchísimo. Bueno, entonces, eh, terminé, eh, me contrataron por un año, me dijeron, nos gustaría que te quedes con nosotros, pero tu visa ya terminó, porque el posgrado era por un año, y ahí luego, yo dije, bueno, yo voy a ver cómo hacer para conseguir una nueva visa, pero para trabajar ahora, y eso volví a Paraguay, me dieron tres meses, ya con un, eh, ya me iban a nombrar, y en eso volví a Paraguay, y, y en ese entonces, cuando estuve acá, dije, bueno, mientras estoy gestionando todo esto, quiero hacer algo, quiero trabajar, quiero, y obviamente trabajando en UBS, ya con un posgrado, ya con un estudio en finanzas, yo llegué a Paraguay, y dije, bueno, acá yo voy a, a ver qué puedo hacer en este, en este interín de tiempo, porque no quería estar quieto, y apliqué a algunos bancos, para, para, para sondear cómo era el mercado, y, y bueno, me dijeron, perfecto, no voy a mencionar los bancos que, que apliqué, pero me dijeron, excelente, vení, y le pregunté, ¿y cuánto sería el pago? ¿verdad? Y me dijeron, dos millones doscientos, dos millones y medio, y yo, lo que pasa es, cuando vos venís de afuera, y es cierto, yo, les voy a ser bien sincero, tenía una, una mentalidad de, acá venimos para cambiar todo, esto va a ser, no sé, vení para arrasar, y, me dijeron, mira, tranquilo, una cosa en el mercado extranjero, inclusive lo que yo hacía en el banco en Londres, no existía todavía acá, en cuanto al mercado de valor, inclusive, entonces, me dijeron, bueno, tranquilo, eso, en cierta manera, me dijo, o sea, me, me, me tranquilizó, pero, me, me frustró también, bien, entonces, ahí yo dije, si yo voy de vuelta a Inglaterra, porque yo siempre quise vivir en Paraguay, no, no había manera, mi plan era, ir afuera, hacer lo que tenía que hacer, y después venir a Paraguay, para, para estar acá, ¿verdad? no quiero vivir en ningún otro lado, y, entonces, yo dije, si yo salgo a trabajar, de vuelta a Inglaterra, no voy a querer más volver, así como estaba ya frustrado, estando poco tiempo afuera, después de querer volver acá, me dio a ser muy difícil, entonces, yo dije, bueno, voy a quedarme en Paraguay, aparte de eso, ya le conocía, a lo que hoy en día es mi esposa, entonces, ese era otro factor, obviamente, importante, importante, pero, le escribí a UBS, y le dije, me voy a quedar, en eso, estuve sondeando, y quería entrar, en un lugar que me iba a dar una visión, de lo que es el mercado financiero, económico, acá en Paraguay, y obviamente, un lugar importante, en ese rubro, era el Banco Central, y como, justamente, cuando decidí quedarme en Paraguay, pasó, lo que era, el llamado concurso, yo entré, como pasante, no remunerado, al Banco Central, por seis meses, trabajé, sin pago, eso me ayudó, obviamente, a poder, no tener el temor, de perder mi trabajo, porque no me estaban pagando igual, entonces, ahí, trabajamos súper bien, con Hernán Colmán, con Holger, con todo el equipo, que hoy en día, está en el departamento, del mercado abierto, y luego, cuando había un nuevo concurso, hice el concurso, ingresé, y ahí ya, arranqué mi carrera, dentro del Banco Central, y bueno, dentro del Banco Central, me dio también, o sea, una importancia, sobre la política monetaria, porque yo creo que, es muy importante entender, el nexo, del mercado de capitales, con la política monetaria, porque el mercado de capitales, ayuda a la transmisión, de la política monetaria, y justamente, todo lo que es el mercado de capitales, se trata, de tasa de intereses, o sea, cuando estudias finanzas, para descontar, cualquier valor de un activo, tenés, la tasa de descuento, y eso se basa, en cuanto, a lo que es el mecanismo, del Banco Central, y la curva soberana, y en ese entonces, no teníamos todavía, una curva soberana desarrollada, estamos hablando, en el 2011, del Banco Central, y fuimos, trabajando, en el mercado cambiario, en el mercado, de dinero, ¿verdad? en establecer, la curva soberana, y eso fue, a lo que me enseñó muchísimo, y hoy en día, tenemos, la curva soberana, la parte corta, con las letras, y la parte larga, con los bonos del tesoro, que hoy en día, los bonos del tesoro, todos cotizan, vía bolsa, y eso era, obviamente, a lo importante, decir, bueno, cómo podemos hacer, que todo esto, sea a lo transparente, a lo líquido, con precios, para que, la transmisión, al mercado, pueda ser a lo, importante, hoy en día, ya, el Banco Central, tomó, un paso adelante, para decir, pueden ver, un mercado secundario, de letras, yo creo, que justamente, el mercado, que lo que funcionó, con los bonos del tesoro, puede, y va a funcionar, con las letras, pero obviamente, eso es un paso, que el Banco Central, tiene que decidir, si quiere, el mercado secundario, dinámico, en ese sentido, y después, me fui, de DMA, de mercado abierto, me fui, a las reservas, internacionales, donde obviamente, también, fui entrenado, en la parte, de gestión, de portafolios, y ahí, manejamos, la, se gestiona, la inversión, en la reserva, internacional, del Banco Central, o sea, de la nación, en general, entonces, eso es un poco, el recorrido, y desde ahí, me dijeron, bueno, quisiéramos que vean, el desafío, para tomar, la presidencia, de la Comisión Nacional, de Valores, con lo que estuviste, tu experiencia, afuera, tu experiencia, en mercado abierto, con, la gestión, del mercado, de dinero, que es parte importante, y tu gestión, también, dentro de las reservas, internacionales, y tratar, de hacer algo, dentro, de la Comisión Nacional, de Valores, entonces, eso es un poco, lo que te digo, lo que te digo, fue una idea, de que digamos, ver, digamos, el sector privado, ¿no? de la parte, del mercado de capitales, y como vos bien decís, también, la parte del sector público, ¿no? y cómo, cómo se mueve el mercado, con lo cual, tenías una visión integral, de, digamos, cómo son las distintas políticas, y qué se necesita, como para hacer, un sistema robusto, y que de hecho, hoy por hoy, estamos, en una etapa, por lo que, estuve viendo, en cuanto a la Comisión Nacional, de Valores, tiene un, un plan estratégico, de cuatro años, y que comenzó, en el 2019, y, lleva, digamos, si bien lleva un año, se han hecho grandes cosas, y creo que, también, la importancia, de contar, con un plan estratégico, y por qué, también, cuando comenzamos, también decíamos, que la CNB, es una entidad, como es autárquica, y autónoma, y es un, y tiene un rol fundamental, en el desarrollo, y el progreso económico, y social del país, porque une, a inversores, con distintas, empresas, que requieren financiación, con lo cual, hace de que el mercado, crezca, le da posibilidad, a los particulares, a invertir, y por otro lado, a invertir en, ya sea, en títulos, bonos, acciones, y por otro lado, también, tenemos, a las empresas, que invierten, en equipamiento, invierten, en plantas, en proyectos, por eso, también, queremos, apuntar, ese rol, que tiene, y que, es de suma importancia, por eso, me gustaría, que nos menciones, para toda la audiencia, sobre el plan estratégico, que de hecho, a partir del año pasado, ya contamos, con un reglamento general, del mercado de valores, ¿no? que está compendiado, y toda esa, información, y todos esos pasos, que van dando, que hace, a la transparencia, del mercado, para que se acerquen, más jugadores, y que lo hagan, crecer, por eso, me gustaría, que nos cuentes, un poco, sobre ese tema, sobre el tema, de la, del, del plan, estratégico, que tiene, la comisión. Excelente, así mismo, es, que, un plan estratégico, nos ayuda, a marcar, la hoja de ruta, uno, para el mercado, y dos, internamente, o sea, la parte externa, que sepan, hacia dónde queremos apuntar, porque, desde la comisión, obviamente, nosotros podemos tener, nuestra propia hoja de ruta, pero, tratamos, por lo menos, de sondear el mercado, tener reuniones constantes, con nuestro agente del mercado, para ver, dónde ellos ven, posibles, lugares, para el desarrollo, de nuestro mercado. Es importante, y es importantísimo, notar, que, las calificaciones, de riesgo, que dan como país, a Paraguay, aún no somos, de grado de inversión, pero, una pata importante, para aumentar, a grado de inversión, es el desarrollo, del mercado de capitales, ¿por qué? Pero eso implica, una diversificación, del sistema financiero, el mercado, de capital, es parte, del sistema financiero, hablando de, en una pandemia, en un tiempo, así como estamos pasando, es importante, no solamente, tener a banco, y financiera, que puedan otorgar, o dar capital, a las empresas, sino que también, pueden diversificar, que los agentes, se puedan encontrar, o sea, los inversores, con los que necesitan, y en ese aspecto, yo creo que, estamos, en un rol muy importante, y por eso, el gobierno, con el sector privado, están interesados, en desarrollar, el mercado de capitales, y deberíamos hacer, con claridad, con transparencia, con eficiencia, y justamente, es importante decir, cómo podemos, que inversores extranjeros, puedan venir a Paraguay, entonces, dentro del plan estratégico, tenemos una hoja de ruta, mejorando, la infraestructura tecnológica, de la CNB, por un lado, la infraestructura tecnológica, de la BB Pasa, que sería la bolsa, valor y productos, y obviamente, nuevos productos, que queríamos introducir, al mercado, y que todavía queremos introducir, y después, también, todo lo que sería, nuevos reglamentos, para traer más seguridad, a nuestro mercado, o sea, son diferentes ejes, que estamos queriendo hacer, y una transformación, a la digitalización, de todos los productos, dentro de la bolsa, para darle un dinamismo nuevo, y una transparencia nueva, pero, a eso, quería referirnos, aún además, que, el mercado de capitales, es un punto focal, para que nosotros, podamos mejorar, nuestra calificación, de riesgo, porque implica, una diversificación, del sistema financiero, tuve unas llamadas, con varios inversores extranjeros, que dicen, mira, nosotros nos interesa muchísimo, el Paraguay, inclusive ahora, con este tiempo, que estamos pasando, estamos hablando, de fondos de inversión, portafolios importantes, dentro de los Estados Unidos, y Europa, ¿por qué? Porque nuestra región, es interesante, hay crecimiento todavía, o sea, hay mucho para desarrollar, en cuanto a infraestructura, crecimiento potencial, en el PIB, existe, un gap importante, pero tenemos vecinos, como Argentina, como Brasil, vivimos en Chile, inclusive Chile, era un modelo económico, que parecía muy interesante, pero, había una de esas, estabilización social, por eso Paraguay, tiene estabilidad social, tiene estabilidad, monetaria, fiscal, y por eso, y la parte de divisa, y eso todo genera, tierra fértil, para un crecimiento, pero ellos, cuando vienen a invertir, miran el mercado de capitales, por eso nosotros, tratamos de todos los productos, que vienen a nuestro mercado, que entre, por un mercado de capitales, no tratando, de generar, un mercado fragmentado, donde hay, hay mercados acá, donde tratamos, de ser negociaciones, de valores, entre bancos, o entre, inversiones institucionales, la idea es, centralizar, no fragmentar, y generar liquidez, y transparencia de precios, y yo creo que, desde el gobierno, haciendo tomar una medida, excelente, diciendo, todos los bonos del tesoro, van a ir por el mercado de capitales, eso, introdujo, un nuevo sistema, desde el 2015 en adelante, inclusive el mercado primario, ayudó, a desarrollar el mercado, porque empieza, con los títulos del gobierno, como mencioné, eso es la base, para generar otros productos, y los extranjeros, van a venir, a invertir, en el mercado de capitales, porque tienen liquidez, tienen transparencia, y obviamente, la parte tributaria, también le dan, facultad, y beneficio, en ese aspecto, entonces, lo que creemos, es que, nuestro plan estratégico, nos va a ayudar, a ayudar el desarrollo, de la nación, de nuestra economía, y obviamente, mejorar, o disminuir, los riesgos, que podemos tener, como país, en cuanto a la centralización, del sistema financiero, porque genera, una diversificación, y también, obviamente, eso no es, ir en contra de los bancos, los bancos, le deberían ver, al mercado de capitales, como un futuro, potencial negocio, unidad de negocio, los bancos internacionales, todos tienen, JP Morgan, Morgan Stanley, todos tienen, su negocio, una unidad de negocio, dentro del mercado de capitales, aparte, de la parte de préstamo, y ahorro, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ver, cómo podemos desarrollar, y yo creo que tenemos, una buena hoja de ruta, y, estamos tratando de, ayudar a todos los agentes, a llevar ese desarrollo adelante. Una de las cosas, que también vemos, que, también, por resolución, de la comisión de valores, el tema de normas contables, homogéneas, ¿no? Que, a partir de 2020, se están aplicando, las normas, de información financiera, del Consejo de Contadores, de Paraguay, y, con fin de, apuntar a la convergencia, con las IFRS. Eso creo que también suma, para hacer comparativos, digamos, los distintos balances, para el análisis, específico, de cada una de las compañías, emisoras, dentro del mercado. Así mismo, lo que vimos, es que, muchos inversores, cuando vienen, dicen, bueno, quiero analizar, las entidades, lo primero que hicimos, era un proceso, de digitalización, porque, la mayoría, de los estados financieros, cuando, cuando ingresamos, en el 2018, era en PDF, lo que subíamos, a nuestro sitio web, y eso implica, que no es analizable, o sea, si vos querés analizar, números masivamente, hacer comparaciones, tenés que bajar, o tipear en Excel, desde tu PDF, al Excel, entonces, hazlo una transformación, súper simple, hoy en día, generó, nuestra potencial, para hacer, estadísticas, y obviamente, dar más información, a los inversores, lo cual le dan las herramientas, para tomar decisiones, y eso yo creo, que nuestro, nosotros como reguladores, le tenemos que dar herramientas, a las empresas, y obviamente, a los inversores, para tomar las decisiones, que ellos necesitan tomar, en cuanto a, la oferta pública, en cuanto a las inversiones, que pueden hacer, entonces, a lo tan simple era, ahora nos entregan, en Excel, con firma digital, y eso empezamos, el proceso de digitalización, hace un año y medio, ya entonces, ahora cuando nos agarró, este tema COVID, nosotros ya teníamos, todo, firmas digitales, las empresas ya nos entregaban, su documento, y estado financiero, con firma digital, eso nos ayudó bastante, para seguir, nuestras funciones, dentro del mercado, y yo creo que, lo que estamos haciendo ahora, con los estados contables, la última resolución, que teníamos, era el del 92, de 1992, y la contabilidad, no es tanto una ciencia, es un arte también, porque es, como contamos la historia, de lo que está sucediendo, internamente, de mi empresa, entonces, muchas normas cambiaron, y queremos llegar al IFRS, o las NIF, internacionales, entonces, tratamos de llevar, un paso, para luego llegar a otro, y yo creo que, es un avance, también importante, de nuestro mercado, y estamos en ese proceso, y las empresas, eso le va a ayudar, porque cuando vienen, los extranjeros, le va a acceder, o sea, le va a dar una herramienta, importante, para acceder a capital, no solamente local, sino que de afuera. Gustavo, no sé si tenías alguna pregunta. No, sí, quería volver, un paso, antes, a lo que había comentado, Joshua, este tema, de que Goldman Sachs, y P. Morgan, tiene su área, que se dedica a la parte de inversiones, y acá en Paraguay, me parece que ya, lo que estamos viendo, es que algunos bancos, ya han creado sus casas de bolsa, con lo cual, están yendo, hacia ese camino, eso, por un lado, como lo ves vos, y la segunda pregunta es, vos tocaste así, al pasar, cuando hablas del Banco Central, el tema de las letras de regulación monetaria, que el Banco Central, sacó una norma, donde permite hacer un mercado secundario, pero desde, la interpretación que tengo, es como que está un poco, sesgado, a que las casas de bolsa, para cartera propia, ¿ves factible, que esas letras de regulación monetaria, se abran, para que el mercado secundario, de esos títulos, sean más grandes, o, como lo ves? Ok, voy, primeramente, por el número uno, que era, las consultas, sobre los bancos, yo creo que, los bancos, están muy interesados, en abrir, casa de bolsa, yo creo, que eso va a ayudar, a masificar, la base, de los inversores, que, que hoy en día, tenemos cerca de 10 mil comitentes, dentro del mercado de valores, pero los bancos, obviamente, tienen, cientos de miles, de clientes, y, al hacer eso, abrí la base, de la capacidad de inversores, que puedan entrar, a un nuevo sistema, y, lucía, un banco, que, ¿por qué le interesaría? Porque, si yo le doy, un préstamo a un cliente, yo recibo intereses, pero, si yo puedo, traer un cliente, al mercado de valores, y conseguir otro cliente, que puedan invertir, o hablando de 100 clientes, o 200 clientes, que puedan invertir, en ese proyecto, yo cobro, por intermediación, cuando hay un mercado, secundario dinámico, yo puedo, duplicar, o triplicar, el rendimiento, que yo voy a sacar, por un préstamo simple, versus, un mercado secundario, girando, y generando, esa liquidez, dentro del mercado, yo creo que eso, es algo importante, y los bancos, se están dando cuenta, que puede existir, eso por eso, también habrá fondos de inversiones, fondos mutuos, o fondos de inversiones, o sea, tenemos mucho en pecanismo, que yo creo que los bancos, están atentos, están viendo, algunos ya entraron, y están viendo, cómo le van a ellos, para poder tomar, para poder tirarse la pileta, también, pero, eso yo creo que, lo vemos con muy buenos ojos, yo creo que ellos, son participantes importantes, y obviamente, cuando ellos puedan entrar, el mercado, cuando hay más competencia, los precios de intermediación, baja, el volumen aumenta, nos convertimos, desde yo diría, una casa rica, a un hiper seis, en cuanto a, a margen, y menos cantidad, versus, menos margen, pero más volumen, entonces, a eso queremos apuntar, justamente, porque los extranjeros, siempre preguntan, cuál el volumen, cuál el liquidez, porque cuando ellos entran, no entran con, un millón de dólares, o 500 mil dólares, ellos entran con 20, 30, 50, 100 millones de dólares, y necesitan, poder ver, cómo yo puedo entrar, o salir, y no generar, mucha volatilidad, por la segunda consulta, yo creo que, si hay un mercado secundario, debería haber, o sea, debería ser, por, el mercado de valores, de las letras, yo creo que eso, justamente, le ayuda al Banco Central, tener, liquidez, precios, transparentes, vimos el modelo, que funcionó, con los bonos del tesoro, y yo creo que funcionó eso, quiera ser o no, el volumen, de Hacienda, que cuando ellos, quieren colocar, colocan todito, por un lado, y también hay precios, que entran, en el sitio web, de la CNB, van a ver, que hay precios de referencia, prácticamente, todos los días, y eso, es por el mercado de capitales, y Hacienda, apostó por el mercado de capitales, en cuanto a ese mecanismo, y yo creo que, si hay un mercado secundario, de letras, debería ser, por el mercado de capitales, eso le va a ayudar al BCP, para, no tener, sonido en un mercado primario, porque hoy en día, la curva de rendimiento, que publica el BCP, la parte corta, es por, justamente, el mercado primario, que tienen esas letras, y obviamente, la parte larga, que es, bueno, el tesoro, es que tenemos un mercado, con oferta pública, y eso yo creo que va a generar, mucha liquidez, y dinámica, de parte del BCP, lo que sí, pueden tener, un poco de temor, es que no genere, que no genere volatilidad, y eso justamente, dentro del mercado de capitales, ya se habilitó, dentro de la CNB, una clasificación, de inversores calificados, esos inversores calificados, son inversores, con cierto nivel de patrimonio, o con cierto nivel de ingresos, porque en el mundo, no es que le podemos hacer, tomar un examen, a cada persona, que entra al mercado de valores, para decir, soy calificado, sabe lo que está haciendo, por eso en el mundo, se toma como una regla, un nivel de patrimonio, para decir, bueno, si pierde, mira, nos la va a afectar, por un lado, y por algo, tiene este nivel de patrimonio, entonces, para asegurar, que tienen cierta seguridad, esos inversores, yo creo que el BCP, puede decir, bueno, va a ser un límite, de X monto, para entrar al mercado secundario, y va a ser para inversores calificados, para ingresar, porque no quieren generar volatilidad, y eso obviamente, nadie quiere, porque ahí ya, hace rubio en la política monetaria, pero, yo creo que si existe un mercado secundario, debería ser, por el mercado de capitales. Joshua, a manera de, ya estamos llegando al final, del programa, y, quisiéramos que, a manera de resumen, o conclusión, si vos podrías mencionar, algunos conceptos, que quisieras resaltar, teniendo en cuenta, lo que hablamos, ¿no? Del mercado de capitales, mercado financiero, dentro de lo que hace a la CNB, con respecto a lo que estamos viviendo hoy, por COVID, y a futuro. Digamos, ¿cómo lo ven? Veníamos muy bien, o venimos muy bien, hay un plan muy robusto, digamos, de, institucional, si se quiere, y, ¿cómo ves vos, la situación que estamos viviendo actualmente, y ya proyectada, hacia adelante? Bueno, así como, bueno, se mencionaba, que veníamos muy bien, había, posibilidades, que muchas empresas, pueden entrar, al mercado de valores, haciendo oferta primaria, y con este tema COVID, se mostró, que era robusto, en cierto sentido, el mercado secundario, porque van a ver, que el volumen, inclusive aumentó, pero era primordialmente, por repos, pero esos repos, también, es un significado, o sea, muestra que hay, posibilidad de acceder a liquidez, dentro del mercado, por un lado, yo creo que hay mucho, para hacer adelante, y eso hay que fortalecer, el mercado de valores, yo creo que como país, hay que fortalecer, el mercado de valores, porque genera, la diversificación, del sistema financiero, y, y, democratiza, la inversión, no significa, que tengo que ir, únicamente a un banco, para poder, dar un préstamo, o sea, que el banco, dé un préstamo, sino que yo puedo invertir, directamente, en una empresa, y eso obviamente, baja el costo capital, para una empresa, y aumenta la rentabilidad, para el inversor, eso es algo muy importante, justamente, durante esta pandemia, porque vimos que, había como, un cuello de botella, con, los bancos, porque ellos, tienen que analizar riesgo, pero eso, cuando tenés, un mercado de valores, robusto, lo cual, todavía no estamos, ahí donde deberíamos estar, pero tenemos mucho para desarrollar, ahí genera una diversificación, y obviamente, es una sinergia, entre, entre ambos jugadores, entonces, ahí es algo importante, para ir adelante, y en eso, justamente, lo que quería mencionar, es, Hacienda, hizo un rol muy importante, para generar esa base, de la curva soberana, y obviamente, tenemos esa oportunidad, para hacer con las letras, para el que el mercado secundario, pueda ir por bolsa, que nos fragmente el mercado, en ese aspecto, y que podemos ir adelante, para que los inversores extranjeros, cuando vienen a Paraguay, puedan ver, un mercado de capitales desarrollado, con liquidez, y, obviamente, con transparencia, de precios. Muchas gracias, Joshua, realmente, muy claro, y, creo que son conceptos, muy importantes, tener en cuenta, y seguirlos, hacia adelante, porque, como dijimos al inicio, esto hace, al desarrollo económico, y social del país. Te agradecemos mucho, por haber estado con nosotros, y, esperamos contar contigo, en otra oportunidad. Muchas gracias, Horacio, Gustavo. Bueno, agradecemos a la audiencia, al haber compartido este programa, y nos vemos, el próximo miércoles, a las 13 horas, por la señal 16, de Canal 5 Días. Muchas gracias. Gracias.